Sí, buenas, queridos hermanos y hermanas. Quiero dar un mensaje para la celebración del Día del Perdón que se celebra aquí en San Pedro, instituido por el Ayuntamiento. Y quiero felicitar a la alcardeza que ha impulsado este Día del Perdón como una forma de reconciliación para toda la familia, para todas las personas. Precisamente ahora nosotros en la Iglesia Católica estamos celebrando el Año de la Misericordia. Y viene muy a bien este Día del Perdón unido a este Año de la Misericordia que celebramos en la Iglesia Católica. La Misericordia quiere decir que Dios nos ama con un amor entrañable. De ahí que nos ha dado a su Hijo Jesucristo quien ha venido para perdonarnos, para reconciliarnos con Él, con Dios Padre. Jesucristo es el rostro misericordioso del Padre Dios porque Él nos perdona. El Padre Dios nos perdona nuestros pecados en Jesucristo. Nosotros vivimos ese perdón todo el año, todo el tiempo. vivimos en ese ambiente de perdón y creemos en que Dios nos perdona y que por ese perdón que Dios nos da en Jesucristo nosotros tenemos que perdonarnos mutuamente. El mismo Jesucristo nos enseña que debemos perdonarnos mutuamente. Y en la oración del Padre nuestro vuelve a enseñarnos perdónanos a nosotros Padre porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. damos gracias a Dios por ese perdón, damos gracias a Dios porque Dios Padre nos perdona a nosotros nuestros pecados, nos ha reconciliado con Él por Jesucristo. pero también damos gracias a Dios por Jesucristo que nos mandó también a nosotros a perdonar y lo hizo de una forma muy especial, instituyendo el sacramento de perdón. Jesucristo instituye el sacramento del perdón cuando nos dice, vamos a leer en la Biblia en Juan, en el capítulo 20, versos verso 22 Jesucristo instituye el sacramento del perdón mediante un mandato, dice Jesucristo en Juan 20, 22 reciban el Espíritu Santo Jesús que manda a los, le manda a los apóstoles, a los discípulos reciban el Espíritu Santo a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengan les quedan retenidos en este mandato de Jesús a sus discípulos vemos instituido lo que es el sacramento del perdón el sacramento de la reconciliación sacramento de la penitencia es un mandato del Señor y es la institución de un sacramento que nosotros practicamos siempre que la iglesia católica practica el sacramento del perdón nosotros creemos en ese perdón y creemos en ese sacramento que el Señor a través de sus ministros perdona los pecados a la gente al pueblo y los reconcilia con Él y por eso damos muchas gracias a Dios animamos a todos los participantes y a todos los que participan de este día a valorar lo que es el perdón primero el perdón de Dios para con nosotros segundo el perdón de nosotros entre nosotros entre nosotros el perdón que tenemos que hacer nosotros entre hermanos y tercero ver esta realidad que nosotros vivimos y creemos de la iglesia católica con el sacramento del perdón que es una una obediencia a Cristo mismo que ha fundado este sacramento que Dios le bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén